Pópolá, Valladolid. Guión esta es la última vez que tomamos, me voy a matar, les dijo a sus amigos de Parranda J. C.P., de 37 años de edad, quien fue encontrado ayer lunes al amanecer colgado de un árbol de toronja en el patio de su casa, ubicada a unos metros del cementerio de esta comunidad. Gudelia Pech, madre del suicida, relató que su hijo era soltero pero alcohólico, casi todos los días se reunía con un grupo de amigos en la comunidad. El domingo no fue la excepción, por la noche llegó y se acostó a dormir, sin embargo, nadie se percató que en la madrugada salió al patio de la vivienda y se quitó la vida. La afligida madre que padece cáncer, explicó que cuando salió al patio, se llevó la sorpresa y por la conmoción sufrió una crisis nerviosa, familiares y amigos llegaron al domicilio, uno de ellos comentó que el sábado cuando bebían les dijo esta es la última vez que tomamos, me voy a matar. Al lugar también acudieron personal del Ministerio Público, peritos y miembros del Servicio Médico Forense a descolgarle el cuerpo, y llevárselo para la necropsia de ley. Mientras tanto, la madre del suicida y algunos de sus familiares afirmaron no tener dinero para los servicios funerarios, y acudirán con las autoridades en busca de apoyo económico. Juan Antonio Osorio ¡Gracias!